Hola mis amigos de Aptown Latino, estamos aquí con Julio Voltio. ¿Cómo estás Julio? ¿Cómo te ha tratado Dallas? Bien chévere, de verdad que sí, estoy bien contento de estar aquí nuevamente representando lo que es el reggaetón. Claro, claro, claro. Acá tenemos una comunidad muy grande de reggaetoneros. Como viste están ahorita presentándose muchos grupos locales y estamos muy, muy, muy emocionados que tú estés acá. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho últimamente? Bueno, pues lo que estoy haciendo, vengo de Puerto Rico, estaba ya grabando el nuevo álbum, Voltio y el Chamaco, que eso llena y ya, ya mismito salimos para la calle con eso y ya tú sabes, trabajando duro. Claro, ¿te vas a presentar en otras ciudades acá en Estados Unidos o nada más estás en Dallas? Bueno, pues fíjate, voy a estar en Dallas ahora aquí, después ya en esta próxima semana North Carolina, South Carolina, Nueva York, Miami, California, vamos a estar en un par de lugares por ahí. Wow, Nueva York, que son grandísimos reggaetoneros allá, a todo el mundo les fascina tu música. Estamos muy felices de que estés acá, nosotros ayudamos a vender los tickets acá y la gente te adora acá. Entonces, de verdad que estamos muy emocionados y entonces, no, pues nada más, sí le puedes mandar un saludo a todos los amigos de Up Town Latino acá en Dallas. O sea, sí, Up Town Latino aquí en Dallas, Texas, allá tú sabes, es la que hay, Julio Gortio, el chamaco. ¡Pau! Muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, saludos a toda mi gente por allá, de corazón, Julio Gortio.